Hola chicos, quería hablar de una cosa, una cosa sobre las palabras españolas y las palabras inglesas. Yo noto que tengo problemas con la pronunciación a la hora de enfrentarme con una palabra española muy parecida a la palabra inglesa. Os cuento, por ejemplo, esta mañana yo fui a ver a un osteópata. Y tengo muchos problemas con esa palabra, osteópata. ¿Por qué? Es osteopat, osteopat. Y mira donde la golpe de voz, en la O, osteopat. ¿Vale? Y en español es osteópata, osteópata. Y por eso tengo problemas. Tenía problemas con la palabra funcionario. ¿Por qué? Porque tenemos function, function. Entonces yo decía funcionario, funcionario, funcionario. Pero no lo es. Es funcionario, fun, fun. No hay c, c. Tendría que tener doble c y no, no lo tiene. También, por ejemplo, esa palabra, ejemplo. Ejemplo. Ahora no tengo problemas con esa palabra, pero muchos estudiantes dicen ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. ¿Vale? Y no es ejemplo. Y casi siempre parece, pasa cuando hay una palabra en inglés también muy parecida. Muy parecida. Y es, por ejemplo, exposición. ¿Vale? Exhibition. Exposición. Exhibition. Y esas palabras a veces nos... Acabamos diciendo como una fusión de las dos palabras. La verdad es que hay un montón de palabras parecidas o similares. ¿Por qué? Porque mucho del inglés, el 30%, viene del latín. Y todo el español, menos un porcentaje muy pequeño, viene del latín también. La pronunciación se mejora a través de escuchar mucho el español, de practicarlo también. Pronunciarlo, sí. Pero muchas veces, si tú no sabes pronunciar bien, o si estás pronunciando mal y tienes malos hábitos, es mejor escuchar mucho primero. ¿Vale? Y no practicar tanto tu pronunciación sin saber realmente lo que estás diciendo. También otra manera. Y esta manera, si queréis hacerlo, es la manera más buena, pero la manera que da más miedo. ¿Qué es? Es coger un audio o un vídeo de un español o una persona de habla hispana hablando en español. ¿Vale? Una parte corta. Luego tú dices las mismas palabras y te grabas. ¿Vale? Grabas tu voz y luego haces una comparación. ¿Vale? Y así empiezas a aprender bien la diferencia entre tu pronunciación y la pronunciación de un nativo. Claro, si tú no tienes la costumbre de escucharte la voz, ¿vale? De escuchar tu voz, siempre viene como una sorpresa. Viene con un disgusto, ¿no? De, ¿qué? ¿Habló así? Pero luego, después de superar el shock de escucharte, pero sí tienes la costumbre de escucharte la voz, es simplemente hacer una comparación con lo que dice la persona, lo que dices tú, lo que dice la persona, lo que dices tú. Y estás escuchando cosas como la R, como la J, como las vocales, como terminamos la palabra, ¿vale? Y si decimos, por ejemplo, los verbos que terminan con la R, AR, ER, IR, ¿no? A veces los decimos mal, decimos hablar, hablar, en vez de hablar, ¿no? Entonces, son muchas cosas y de verdad la pronunciación es una de las cosas más como olvidadas. Los estudiantes no pasan tanto tiempo trabajando en su pronunciación. En comparación con el tiempo que pasan estudiando o leyendo o lo que sea. Entonces, la pronunciación es muy importante, pero es un proceso largo, ¿vale? Es un proceso largo, no va a pasar de día a noche, ¿no? Y no va a pasar rápidamente, es un proceso largo. Todavía yo estoy en ese proceso y todavía pronuncio mal. A veces me pillo pronunciando a la inglesa porque soy inglés, ¿vale? Entonces, para nosotros es un reto, es un trabajo fingir ser español. Y es lo que tenemos que hacer porque no somos españoles. Somos ingleses o americanos, australianos o... Brianna Hueco, ¿no? Entonces, tenemos que fingir ser, copiar, ¿vale? Y a veces lo hacemos muy bien y a veces no. Pero no pasa nada, tampoco pasa nada. Si tú pronuncias más o menos bien, yo no estoy diciendo que pronuncies como un nativo. Pero si pronuncias bien, si no hablas así, con un acento terrible, ¿vale? Si hablas normalmente copiando la fuerza de las letras, la R, la J, y con las vocales muy cortas, si vas a... todo el mundo te va a entender, ¿vale? Todo el mundo. Pero si estás hablando así, todo el rato, ¿vale? Y si tú dices rato en vez de rato, 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 la gente va a tener problemas. Los españoles que no han escuchado a los ingleses hablando en español, que los españoles o la gente de habla hispana que no tiene esa costumbre, te van a mirar con la cara de confusión de que es un rato, ¿vale? Que no es una palabra española. Entonces, vocales cortas, más energía a la hora de hablar. Yo no hablo en inglés como hablo en español. Hablo... tengo otra energía. Tengo que hablar a propósito, ¿no? Con un poco de... de... un poco de... ¿Me explico? Claro, en inglés... With a little bit of... Pero noto que en inglés, cuando yo digo... With a little bit of... Cambia la tonalidad. Pero cuando lo digo en español, con un poco de... un poco de... ¿Vale? Es... no sé, es... Tienes que cambiar de espíritu, cambiar de alma. Y tienes que ponerte el alma española. ¿Vale? Y hablar con pasión. ¡Cojones! Y cuando estás hablando en inglés, pues muy bien. Puedes hablar tranquilamente. Como solemos hablar. ¿Vale? Pero con español, ¡con fuerza! ¡Hala! A por ello. Hasta luego. ¡Gracias!